En Isarubíes, Andrés, te daré este paso En Isarubíes, Andrés, te daré este paso Yo creo que esta era la última y la vencida Porque no iba a poder generar lo que generé con ella con otra persona No iba a poder, lo sentí desde el principio Fundamental, los hombres sin una bailarina como ella no hacemos nada Para mí un excelente compañero, trabajamos mucho con esto Yo es la segunda vez que me presento al Mundial Me presenté hace 5 años atrás Y nada, me presenté con todas las expectativas Porque trabajamos para esto Y nada, con él trabajé genial Al más no puedo pedir, nos llevamos súper bien Y me sentí plena bailando arriba del escenario Y cuando yo creo que un hombre hace bailar a una mujer Es cuando realmente baila El tango se puede, se enamora 3 minutos Lo que dura un tango Y cuando termina el tango la vida sigue Y no hace que haya confusiones necesarias O sea, yo creo que no es necesario ser pareja en la vida Para bailar juntos Y bajo el cielo de luna llena Dormir las chatas del color Soy de cerrado y humilde a cambio Y yo soy un tango Lo decimos una vez más Creemos que llegó esto porque Fuimos auténticos bailando hoy Más allá de los tecnicismos Y de la técnica que uno pueda aprender del tango Yo traté de explotar en ella Lo mejor que tenía ella Y ella trató de explotar en mí Lo mejor que tenía de mí Respetando, respetando las cosas buenas Que tenía cada uno en el baile Sin querer cambiar nada Sin machismo Sin imponer nada Con respeto Sí, porque en realidad los dos teníamos dos bailes Trabajábamos distintos Y unirnos implicaba eso, ¿no? Respetar cada uno el baile del otro Y trabajar sobre eso Sobre lo mejor de cada uno